Pueden justificar el voto en el Tribunal Electoral de la provincia. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque acá nos justificamos. Acá vamos a hacer exencialmente las elecciones nacionales, que son las próximas, que vamos a tener en las PASO el 11 de agosto y las generales el 27 de octubre. Las elecciones que pasaron el 9 de junio, a partir del 21, van a poder justificarlas en el Tribunal Electoral Permanente de la provincia, en la Madrid, 147. A partir de esa fecha podrán ir a justificar, por supuesto, todo documentado para que puedan justificarlos. Las elecciones nacionales que se vienen en las PASO, ¿hay posibilidad de que se puedan inscribir para tener más autoridades de mesa? ¿Todavía está abierto esto? Sí, bueno, ya hemos tenido bastante gente que ha venido para inscribirse como autoridad de mesa, así que nosotros tenemos plazo para elegir las autoridades hasta julio. Pueden venir por acá, San Martín 1196, con una fotocopia del documento, dejarnos un teléfono y alguna profesión o estudios realizados para que tengamos en cuenta.